Como se me antoja dormir a tu lado A veces quisiera pedirte perdón Pero se supone que estoy enojado En eso quedamos yo y mi corazón Como traigo ganas de mandarte flores Pero de seguro las vas a tirar Porque te conozco, no he ido a buscar En vez de escucharme me vas a gritar Retiro lo dicho, siempre si te amo Siempre si me muero por volverte a ver El día que te dije que no me importabas Andaba inocente de tanto beber Retiro lo dicho, no anduve con nadie Eso te lo dije, solo por cabrón Vamos arreglando, dime dónde y cuándo De hoy en adelante tendrás la razón Y es la estructura Retiro lo dicho, siempre si te amo Retiro lo dicho, siempre si te amo Andaba inocente de tanto beber Andaba inocente de tanto beber Retiro lo dicho, no anduve con nadie Eso te lo dije, solo por cabrón Vamos arreglando, dime dónde y cuándo De hoy en adelante tendrás la razón Música 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 Música